Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una base giratoria súper práctica, con materiales 100% reciclados que les puede servir para decorar pasteles o presentar algún que sepa la base giratoria súper práctica, con materiales 100% reciclados que les puede servir para la base giratoria súper práctica, con materiales 100% reciclados que les puede servir para la base giratoria súper práctica, con materiales 100% reciclados que les puede servir para Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.